El recurso de la mañana del domingo, estábamos aquí dentro y llegaron dos oficiales a tomarnos los datos de cada uno de nosotros, llegaron ahí al portón y nosotros accedimos a dar la información. En ese momento llegaron también dos muchachos violentamente cortando el cable, bueno, no tienen que amarrar la puerta por todo, para que no usara nadie, entonces ellos llegaron cortando el cable, volándole cuchillo a todos, con un cuchillo y hasta el oficial estaba ahí, tomando datos. Ella le dijo que no hiciera eso nada más, más cuando estaban haciendo eso, no sé si lo hizo por entretenernos allá, se metió un grupo por detrás de la casa, hacía un charral ahí para allá. Se metieron por atrás y aquí estaba mi hija dentro y el chiquito, entonces mi hija corrió a agarrar al chiquito y se agarraron ahí afuera seguro porque ellas querían golpear a todo el mundo. Traían de todo, solo hierro, digamos, yo veía solo hierro nada más, por todo lado, porque en un momento que yo vi eso, yo corrí otra vez, pues yo había venido a venir y luego corrí a avisarle a la policía para que ellas entraran. Habían dos nada más, pero yo vine corriendo adelante los policías y yo vi que estaban atrapallando a mi hija y hasta mi esposa estaba por ahí, entonces yo me la balanceé a agarrar un tubo, de un tubo que estaba en el aire, que iba a caer en la cabeza de uno ahí. Y lo logré sostener y la prueba de que no recuerdo nada más, yo solo veía a todos por todo lado nada más. Y cuando vuelvo a recordar otra vez fue porque me pegaron como un, me pasó algo así como por la piel, tengo un rasguño por aquí, entonces vi que era algo consoportante. Entonces ahí me enseñé a ver, a ver cómo, cómo me protegía de eso. Ya venía otra vez el gancho hacia mi cara, el gancho venía hacia mi cara, entonces yo, yo levanté la mano para protegerme un poco. Siempre me alcanzó aquí y con esta mano podía agarrar atrás el tubo. Y en eso entonces me dieron otros tubos por detrás, entonces agarré otro tubo aquí y entonces vino otro, otros ahí, me daban ahí y yo iba jalando para allá y quitándome los golpes. Yo lo que estaba era sosteniendo, pude zafar un tubo y pude haber golpeado a muchos con ese tubo, pero no lo hice. Yo lo que quería era nada más que no, que no pasara más eso, que no pasara más. En eso, este, en eso, este, llegó otro muchacho y comenzó volando por encima, otros tubazos. Y como no me alcanzaba o no me pudo pegar, entonces me hacía chuseado y en uno de esos me tocó. No fue mucho. Yo, en el momento, no sentía nada por sí. Y ahí sostuve yo esa ganchuda hasta que llegó la policía y la policía viendo que estaba eso ahí, más bien me agarró fue a mí, no sé para qué. Me agarró fue a mí y me ahorcó ahí un poco y yo lo que estaba era pegado, era para que no soltara, no soltara la ganzúa. Hasta que ya vi que llegó otro que tenía otro guardo, otro policía, entonces, este, calculé que ya ellos podían hacerse cargos, entonces sí lo soltaron. Y entonces, sí, ahí está, sí, decomisaron todo lo que había. Y eso, lo que yo recuerdo nada más en ese traje, pude identificar, sí, las personas que yo tenía, porque como yo los estaba sosteniendo ahí, y jalé bastante ya hacia abajo, los tenía así frente a frente, entonces yo pude ver quién tenía la ganzúa, quién me cortó, quién me lanzó el chuzazo, y quién me tiró los garotazos de frente, los de la espalda, no sé quiénes fueron, pero sí, bueno. ¿Quién tenía la ganzúa? Una muchacha, yo tengo el nombre ahí, nada más. ¿A quiénes más identifico? ¿Sabe los nombres? ¿Puede decirme? Sí, identifiqué, identifiqué en, principalmente, digamos, el de la ganzúa, una muchacha, yo tengo el nombre, y el de, el muchacho, también tengo el nombre. Y los que, los dos más que estaban pegados conmigo también ahí, porque yo tenía los tubos de ellos también pegados en la mano, este, también están identificados. Y de ahí entonces, cuando ya se aplocó eso, porque gracias a Dios llegó la, 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 la otra policía que ellos solicitaban, y entonces se aplocó todo. Y ellos entraron con gente a sacarnos aquí de, totalmente a la mano. Ellos reventaron todo, golpeaban, golpeaban a medio mundo. No respetaban nada, bebés, nada, no sé, nada. Y llegó la, cuando ya llamaron la ambulancia, tardó como una hora, hora y media, porque llegaron. Y ya entonces me di cuenta que era que me había acostado. Y yo nada más me acuerdo que si me tiraron el, el chuzazo, pero no me di cuenta que se me había enrayado. No se veía nada, solo, entonces cuando ya me llevaron para allá, este, el médico me, me valoró ahí, me coció. Este hombre, no aguanto levantar el brazo hacia arriba. El doctor me lanzó así duro por todo lado. Es cierto, no me voló nada, pues yo no, no siento nada. Me metí. Pero yo no puedo levantar el brazo. Me duele mucho. Entonces, y eso fue el domingo. Yo vi eso, ¿no? Sí, sí, y me duele mucho, no sé por qué me duele mucho. Y... El médico eso es lo único que me hizo que usen. Y ponerme dos inyecciones y regalarme unas pastillas y también a mí, vámonos. Y ayer para ponerla de mano también, este... Se suponía que a las nueve recibían a mí, o tenían como las diez y media. Y a la hora plantearon una demanda. Le preguntan directamente nada más quién te agredió. Y nada más me preguntan cómo empezó, qué fue lo que pasó, que solamente eso. ¿Quién le preguntó? La que me hizo el doctor. El OIJ, ¿ustedes han puesto la denuncia? Cuando yo le pregunté que cómo hacía yo para un dictamen médico, que si tenía que ir a la OIJ, la muchacha me dijo que yo no tenía nada que ir a hacer a la OIJ. Pero sí me extendió un moneda. ¿Quién le dijo eso? Una muchacha, la que me atendió la declaración, la que me atendió la declaración. ¿De? ¿En la caja del seguro? No, eso es en la fiscalía, cuando yo fui a demandar. Entonces, no sé mucho, ya me he para apartar la cita. Me acaban de decir que a la otra semana me llaman para que me hagan el dictamen médico. Eso es lo que... ¿Usted cree? ¿Qué piensa? ¿El gobierno ha venido? ¿Hay autoridades de gobierno, además de la policía, que hayan venido? Yo aquí no puedo identificar quiénes son del gobierno, quién es, ¿no? Este... Lo que sí pienso yo que... Que... Aquí en este país hay... Leyes que declaran y las ejecutan muy tarde, con muy lentos. No, 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 no realizan lo que acuerdan, ¿no? Y entonces, sucede en estos casos. Ya tenemos mucho tiempo de estar en esto y... Y todavía no hay solución. ¿Qué pasará con mi gobierno? ¿Y cuál es la solución, don Julián? Ya... Yo para más allá ni estudié, apenas sé leer, escribí y no puedo opinar, decir cuál será la solución. Hay muchos que están encargados de eso y no sé, ellos me dicen que sí. Como le digo, yo no estoy muy al tanto de eso, porque yo, este... No reconozco quienes tienen el poder para poder decir que sí, Julián, los Julián vinieron y acordaron esto, porque... Ahorita, ahorita estoy viviendo aquí. Ayer acordaron, delante de mí acordaron que los que estaban detrás de la casa, esos, los que estaban ahí, se iban a quedar ahí. Y los... Y que no podían... No podían entrar ninguno de ellos de más. Y nosotros también. Ahorita estoy viviendo que ya entraron unos. Entonces, ¿a dónde queda eso? Eso que se acordó ayer. Entonces son cosas que... Es un desorden. En realidad es un desorden. No hay un fundamento para lo que se acuerde y se cumple. Así como entraron ahorita más personas detrás de nosotros, ahí atrás de la casa, más tarde pueden entrar más y más. Y como no hay nada que los pruebe, eso es lo que nos dicen, no hay nada que los pruebe. Entonces, se hace otra vez otro bochín chiquián. ¿Y quién tiene la culpa? No sé, por no ponerle un acuerdo firme. ¿De quién es la propiedad? De Grace, ahorita en este momento. Bueno, la propiedad es de la asociación. Se lo otorga a la hija mía, a Grace. ¿Y por qué estas personas se meten? Ellos alegan que esto es de ellos. Que esto es de ellos. En realidad puede ser de ellos. Qué sé yo. El techo. En una cama que tienen ahí, tal vez, un trastecillo. Pero no la tierra. La tierra es de la asociación. De la asociación. Y la asociación acuerda con la Junta de Ancianos otorgarle el derecho a la hija mía. Entonces, no, todas ellas están con la gente de apoyar a ellos porque no tienen de vivir. Entonces, ella quiere la tierra para vivir. Es por la tierra.